Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos otorirán. Recordad este día, avarienses. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy Dom PJC. Y esto es el número 2, Total War. Y estamos aquí en esta pedazo de serie de Por la Gloria de Esparta. Y sí señor, he utilizado el dinero que me quedaba del capítulo anterior para pillar estas tres unidades de hoplita. Las cuales pues marcharán a por el reino Odrisio. Y bueno, pues a por su ciudad, ¿no? En Antella y en Odessos. Así que bueno, ya podemos finalizar turno. Ganaremos 2.140. Recordad que en el capítulo anterior... Ah, es verdad, estos tenían que volver, que no me he acordado. Ahí han vuelto. Genial. Espero que empiecen positivos. No me gusta que Roma se acerque mucho a mis terrenos. Aunque estén echando a otros. Me dan igual. No os acerquéis. Esta línea que veis aquí, no la paséis, ¿eh? Mucho ojo. Mucho ojo que ya hace unos cuantos capítulos les pedí tratado comercial y me negaron. Me negaron a mí. Una gran ofensa al dios Kratos. Y eso no se puede consentir. Eso no se puede consentir. Así que nada. Vamos a ver qué hace Siracusa. Vamos a ver qué hacen Ardana. No sé cómo se lee eso. En fin. Pacto. Otra vez, tío. Apulio. En serio. Ahora con los... Va, va. No sé. Va con... Cada uno va a su bola, ¿no? En fin. No entiendo. Que si lo prego con un pacto de no agresión. Luego los de Segastia. Luego los de... Yo qué sé. Sardes. Y ahora los pringados. Esto me cago en panini. En fin. Ay, señor. Ay, señor. Por cierto. Me la estoy jugando porque no he... No he encontrado... No he hecho nada en rodas. Así que, ojo al dato. ¿Dónde va a estar esto? Pues en Sigridum seguramente. ¿Dónde va a ser si no? ¿Dónde va a ser si no? En fin. Tenemos que salir ya con este ejército. Estamos ya en más tres. Creo recordar que en el capítulo anterior lo dejamos en menos uno por una habilidad que le puse al héroe. Que era la siguiente. Que era esta. Una mejora. Que era al... Guau, chaval. Y la siguiente mejora es noventa. Pero menos seis al orden público, lógicamente. Bueno. Pues con esta era menos cuatro. En fin. Va de dos en dos. Guau. Guau. Vale. Por aquí. Tenemos algo más que hacer. Estos tienen que avanzar. Estos también. Y de momento. Pues ya está. Estos se tendrían que quitar ya. Se tendrían que ir. No. Porque estos están todavía un poco chungos. Pero con esto. Van a mejorar muchísimo. Y con esto también. Que cuesta mil doscientos. Porque esto creo que sería algo demasiado. Y además quita demasiados alimentos. Creo que esto sería lo lógico. Así que pillamos esto ya. Tenemos mil de dinero. Pero estará bien. Porque en el siguiente turno. Este tío se podrá marchar. Este general. Se podrá quedar por ejemplo aquí en Iadera. Y eso está muy bien. Eso está muy. Pero que muy bien. Por otro lado. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos aquí? ¿Aquí tenemos algo malo? No. Esto que se puede mejorar. Y podemos mejorar. Pero bueno. Es que en verdad no hace falta. Así que vamos a mejorarlo para alimentos. Que me parece que era este. Correcto. Setecientos. Genial. Y madre mía. Como estamos mejorando todo. Bien. Por otra parte. Aquí hay problemas. Porque no. No hay ninguno. Está todo perfecto. Genial. Y ojo. Muelles. Esto está genial. Porque fijaos todo lo que nos da. ¿No? En este caso este. ¿No? Está genial. Por lo tanto. Con mi general. Que al final no lo voy a eliminar. Porque quiero mantenerlo. Quiero mantenerlo para reclutar buenas unidades. E incluso estaría bastante interesante. Pillar lo que viene siendo esto. Pero para eso tenemos que hacer adiestramiento naval. Que es esta otra. La pregunta es. ¿Qué hago? ¿Gasto tres turnos para hacer esto? Yo creo que debería. ¿No? Yo creo que debería. ¿No? No. 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 No estoy seguro. No estoy seguro. Pero bueno. Y esto que me da. Doscientos de riqueza. Además. Bueno. Venga. Voy a hacerlo. ¿Por qué no? Además me da riqueza. ¿Y esto? Vale. Esto nada. Yo creo que. Venga. Si lo voy a. Lo voy a hacer. Pero ojo. 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 Luego está esto. Menos cinco el coste de reclutamiento. Y el mantenimiento. Luego debería ir a por este si acaso. Pero es que ya son ocho. Y prefiero esperar cuatro turnos más para conseguir esto que creo que es más importante. No. Venga. Vamos a seguir con esto que es mucho más importante que esto otro. Y ya. Ya nos preocuparemos por los barcos. De momento. Ya tenemos al general que se está reponiendo. Así que. Tranquilito. Esto está en menos uno ya. Perfecto. Aquí podemos actuar. También. Bien. ¿Qué pasa aquí? Pues que estos van a pillar todos. Pero. Y eso no me mola. Menos uno al orden público. Esto. Chungo. Estoy por quitar esto. A ver. Convertir. Podemos convertirlo. Orden público. Mira. Este está bien. Este dentro de lo que cabe no está mal. Los muelles. Claro. Pero no necesitamos muelles. Eso también es el asunto. ¿No? Vale. Vamos a quitar esto. Que quita cuatro de orden público. Y no me merece la pena. Así que. Lo que voy a hacer es eso. Simplemente. Y esto. ¿Qué es lo que hace? Menostra el orden público. Y son mucho más alimento. Fijaos. No. No son mucho más alimento. Pero bueno. Está bien. Vamos a quitarlo. Y aunque perdamos alimento. Pero es que tenemos treinta y cuatro. Así que. No lo podemos permitir perfectamente. Y en el siguiente turno. Ya sí. Y atacaré a Iconio. Creo. Creo yo que sí. Así que. Nada. Vamos a ver aquí. Esto está más o menos bien. Más o menos. Ojo. Porque habría que mejorar algunas cosas. Esto lo voy a quitar. También lo voy a eliminar. Porque no. No me hace falta. Y haré un templo o algo. Y ya está. Y luego. Por otra parte. Esto cómo va. Esto ya va bien. ¿No? Más ocho. Ahí está. Y esto igual. Sí señor. Sí señor. Esto lo podemos mejorar. Pero ya en el próximo turno. Por otra parte. Nuestro campeón. Ya se puede mover. No, 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 no. No se puede mover. Sí se puede mover. Vale. Que no había los oplitas espartanos. ¿Y esto qué es? ¿Un espía? Flipo. Ahora me entero yo del espía. Pero bueno. Vale. Pues nada. Vamos a ponernos aquí. Ya está. En territorio enemigo. A ver. Reino Odrisio. Sí. Bla, bla, bla. Vale. Esto qué es lo que contiene. Bueno. Bueno. Pues no está nada mal. Y estos otros. O de eso no se sabe. ¿No? Pues vamos a llevar a nuestro espía. Que hacía mucho tiempo que no lo veíamos. Sabotar. Uh. Sabotaje. Podríamos sabotear. Sabotear. Ah. Esta era la tal espía. Ah. Amigo. ¿Cómo que inteligencia? ¿Esto qué es? Probabilidad de detectar a gente. Tal, tal. Tal, tal. Uh. Esto me molaría bastante. Esta chica para llevarlo allí a Odrisio. De esos. No, no. Odrisio no era así. Odrisio está aquí. Me he equivocado. Pues no sé. Estoy por moverla hasta allí, ¿eh? Sí. La voy a mover. Muévete. Muévete, muchacha. Muévete. Ahí está. Al galope. Al galope. Vale. La voy a mover hasta aquí. Si es que puedo. Y esto ya lo haré. Ya lo haré. De momento me interesa más que está aquí. En esta parte. Así que tranquilidad. Bien. Por otra parte. Esto ya está. Y ya podemos finalizar turno. Y ya está. Eh. Va bien, ¿no? Va bien el asunto. La verdad que me hubiesen quitado rodas en el capítulo anterior. Fue bueno. Y que la recuperé también. También fue muy bueno. Sobre todo el cabreo que cogí. Madre mía. Y el cabreo que cogí. Y que sigo agarrando. Con mucha fuerza. Y no lo pienso soltar hasta ver destruida. Muchísimas. Pero muchísimas facciones. Como por ejemplo esta que tenemos aquí. Eh. Entre otras. Entre otras como Sardes. Que no sé cómo cojones sigue viva. Porque ya ni aparece. Eh. Como Segastia. Que. O Segástica. Ya no me acuerdo cómo se llama. Que. No. Galacia. Perdón. Segástica. Estoy loco. Como Galacia. Ojo. 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 Vale. Esto lo veis. Esto sí me mola. ¿Por qué te mola, Pablo? Porque aquí vamos a poder luchar en tierra. Y si luchamos en tierra significa. Bueno. Lo que no me gusta es esto. Del almirante, ¿no? Pero si luchamos en tierra. Lo que me gusta. Voy a guardar por si acaso. Que me parece que era con control S. Ahí está. Partida guardada. Genial. Y espero. O sea. Espero por su bien. Ah. Bueno. En verdad. En verdad no hacía falta guardarla. Soy tonto. Soy tonto. Claro. Porque. Si no luchamos en tierra. De todas formas tendré que lucharla de verdad. ¿No? Porque como huya. Van a pillar. Claro. Soy tonto. En fin. Tenemos ejército de guarnición. Lo cual está genial. Además serán. Tendremos dos teonderos. Que serán pocos seguramente. No sé si llegarán a 50 o por ahí. Luego tenemos encima flota de guarnición. Que también está bien. Y la verdad que jugando. Me la he jugado demasiado. ¿No? Con no pillar nada de flota. Pero bueno. Aún así me da igual. Regresa con este escudo. O sobre él. Dijo una mujer espartana a su marido. O algo así. Es que no lo he leído. He leído. Regresa sobre tu escudo. Ya está. No he leído más nada. En fin. Breucos. La paz de Ritonia. O de Ritona. No. No he leído bien. La paz. Dice. La paz. Madre mía. Con la paz. Chaval. La paz. Flipas. Con la paz. Vale. Aquí podemos desembarcar. Y es lo que pienso hacer. Es lo que pienso hacer. Claro. Aquí el problema es que están muy cerca. Aquí el problema que tenemos es que están muy muy cerca. Preferiría que el general fuese otro. Pero bueno. Por otra parte tenemos aquí a unos cuantos que no están nada mal. Ojo. No están tampoco muy mal que digamos. Están mejor de lo que yo me imaginaba. Y aquí no sé muy bien qué hacer. Esto lo voy a poner aquí. Vale. Es que claro. Lo suyo sería que yo pusiese esto aquí. Otros viniesen y yo me los cargase fácilmente. Pero no sé cómo lo voy a hacer. Vale. Estos notas se van a quedar por aquí. Bueno. Si puedo colocarlos. Perdón. Estos notas se pueden poner aquí. Perfecto. Incluso más adelante. Ahí está. Incluso más. Incluso más. ¿Por qué no? Bueno. Da igual. Estaban bien como están. A ver. Ahí está. Perfecto. Luego estos otros se pueden poner por aquí. Bueno. Uno de estos no. Uno de estos simplemente que se ponga aquí. Por si vienen para acá. Y contenerlos. Aunque para eso ya está el general realmente. Así que. No hace falta. Pero bueno. Por si acaso. Luego los otros. Sería lo suyo. Colocarlo en esta parte para dejarlo aquí. Pero es que sé. Sé seguro que no van a llegar. Por lo tanto tengo que ponerlos aquí. Comenzamos rápidamente. Venga. 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 Correr. Y este igual. Este ya aquí. Vamos a ponerlo aquí mismo. Que ojo. Que mi general supuestamente se podría cargar prácticamente a todos los demás. ¿No? Sobre todo a este. Tío. A este me encantaría cargármelo. Lo que pasa es que este es de guerra. Es que son todos de guerra realmente. Perfecto. Perfecto. Ya lo tenemos en tierra. Fijaos. Se nota que es de guerra. Se nota que es de guerra. Es que él es polón. Chaval. Madre mía. Madre mía. Ahí en plan acero. Aunque el acero todavía no se... Sí. Bueno. Sí se había inventado. Claro. Descubierto. Mejor dicho. Vale. Vamos a avanzar un poco. Esto no tan... A lo mejor se van a la otra punta. ¿Eh? No tengo ni idea. Pero bueno. Vamos a darle velocity. Un poco de velocity. Y estos tíos que se vengan para atrás. Que obviamente los quiero asegurar. No quiero que mueran. No quiero que mueran. Para nada. Vale. Y esto lo podemos poner. Bien. 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 Ya vienen. Ya vienen. Vienen dos. Y los otros vienen por el otro lado. El problema es que el general va con ellos. Es lo único. Si el general hubiese desembarcado hubiese sido la leche. Vale. Aquí ya vienen dos. Lo cual está genial. Y aquí viene el otro que también está desembarcando. Así que corramos pues. Vale. Este se va a quedar aquí a mitad. No. Este. Bueno. Sí. Venga. Este ya. A por ellos. Y este. A por... A por... Bueno. A su ritmo. Que vayan a su ritmo. A por ellos. Y a por ellos. Vamos a quitar esto también. Y ya está. Esto está. Esto está hecho, colega. Esto está muy, pero que muy hecho. Demasiado hecho. No haría falta en el general. El general lo habría podido poner en la otra punta. Y que venga aquí andando. Aunque sería una paliza, la verdad. Pero bueno. Vamos a llevarlos hasta aquí. Porque seguramente vendrán por aquí. Así que venga. Vamos ya. Bueno. Eh. Te ha dado una caminata para nada, señor. Pero bueno. No pasa nada. Luego. Estos otros para acá también. Y estos. Vamos a ver. Vamos por orden. Estos por aquí. Yo que sé. Para acá. Que todavía están desembarcando. Genial. Y el general para acá también. Así que muy, pero que muy bien. Pues bastante bien, ¿no, señores? Bastante bien. Estos tíos van, ¿no? Vale. Perfecto. Perfecto. Hay que tener cuidado con su general. Ya que su general es bastante fuertote. Que estará aquí. Y fijaos. O sea. Son juramentados. Cuidado con ellos. Tienen un muy gran. Un muy buen ataque cuerpo a cuerpo. También tienen buena defensa. Fijaos. 73. Y encima tienen el muro de escudo. Luego tienen también lo de. Eh. Cazador de cabeza. Que aumenta todavía más el ataque. Aunque le baja la defensa. Pero aumenta mucho más el ataque. Luego encima también tienen buena armadura. Y tienen salud. Y también tienen muy buena moral base. Así que nada. Simplemente eso. Bien. Vamos a bajar. Vamos a irnos para acá. Rápidamente. Más que nada porque quiero contenerlos por aquí. ¿Estos qué son? Son hombres tribales. Hombres tribales. Vale. Van a morir. Van a morir a saco. ¿Por qué? Pues porque tengo proyectil. Y ellos no. Ellos no tienen proyectil. Y los hombres tribales creo que tienen poca armadura. Si no recuerdo mal. Muy poca. Ah. Pues no. No tienen tan poca. Tienen 45. Lo que tienen mal es la moral base. ¿Y los escudos qué tal? ¿Son bonitos o no? Regular. Me gustan más los de... Me gustan más estos. Mucho más. Pero bueno. El sol tampoco es que no ayuda porque está en contra. Pero bueno. A ver. Van a venir por aquí como es lógico. Al menos por el camino que están tomando. Así que el general se va a quedar por aquí más cerquita. Que vaya andando. Porque tampoco queremos que se canse. Está fresco. Y luego mis honderos ya están llegando. Así que genial. Pueden venir ya para acá y colocarse. Bueno no. En verdad. Pueden colocarse estos dos aquí. Ahí está. O aquí. Yo que sé. Donde quieran. Y luego estos otros dos agrupamos y los colocaremos más adelante. Aquí. Y luego estos otros dos. Pues los vamos a colocar ya. Y los vamos a colocar aquí. Y los agrupamos también. Y luego estas dos unidades vamos a agruparlas también. Y vamos a llevarlas ya para... ¿Para dónde van? No lo sé. Pero vamos a llevarlas más para acá. Tienen un buen... Creo que tienen... A ver. Ah pues no. Creía que tenían buena bonificación de carga. Pero tampoco. Lo que sí tienen es buen daño de arma. Respecto a su coste y demás. Y nosotros la carga la tenemos bastante mejor. Por lo cual deberíamos... Utilizarla ¿no? En nuestro beneficio la verdad. Así que es lo que haremos. Es lo que haremos. Perfecto. Perfecto. Y a disparar ya. A saco paco. Muy bien. Estos tíos... ¿Dónde están? Vale. Perfecto. Y perfecto. 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 La verdad es que bastante, bastante bien. Bien. Bastante bien. Ya se acercan los demás. No hay problema. Dentro que cabe no hay mucho problema. Estos van a dejar de disparar ya. Porque tienen que contenerse. Y se van a ir para acá. Bien. El general mío va a ir para atrás. Rápidamente. Y tenemos que formar. Formar, formar. Con estos. Vamos a formar ya. Rápidamente. 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 Y me cago en todo. Más rápido. Por favor. Rápidamente. Vale. Perfecto. Y perfecto. Muy bien. Luego. Honderos. A disparar aquí. Estos para acá. Y. Y. Fui muy lento. Ya, ya. Ya sé que soy lento. Ya sé que soy lento. Porque me pongo nervioso además. Y la lío más todavía. Pero bueno. Vale, vamos a atacar ya rápidamente. Y vamos a atacar con las otras dos unidades también. Y ahí está. Perfecto. Espero que no perdamos la unidad. Ahí están entrando. Cazador de cabezas. Lo cual está. Bueno. Bien para ellos. Y bien para nosotros. Porque ya la defensa cuerpo a cuerpo la han bajado. Creo, ¿no? Aunque ya han quitado lo del cazador de cabezas. Pero bueno. 42. Contra 60 y tantos. Y bajando. Sí, señor. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar también esto. Y genial. Y seguimos disparando aquí. Una más. 58. Ah, no pueden disparar. Me cago en 10. Vale, sí. Algo sí pueden disparar, ¿no? 52. Sí, sí. Están disparando. O sea. Lo que pasa es que cada uno va a su bola. No disparan todos a una, pero bueno. Se acaban de expandir un poquito, pero aún así van a pillar a saco paco. Ah, por ello. Ya. Total. Mira, ya han terminado. Continuar, continuar. Que me gusta verlo. Aquí no se salva nadie. Madre mía. Que no, que no. El del escudito. Tú. Que no se salva nadie. Te va a matar un jabalinero. No. Un espartano. Ahí está. Como debe ser. O un joven. No lo sé. Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Pues ganada. Ea. Genial. Pues nada. Ahora sí abandonamos. Y finalizamos. Madre mía. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Hemos perdido a 96. Lo cual está... Es normal. Y está bien. Y ellos han perdido. Pues a todo el mundo. Ellos han perdido a todo el mundo. Menos a esto. Que se han quedado con 3. No, perdón. Se han quedado con un poquito. Y aquí igual. Con un poquito. Como veis. Como veis. Fijaos lo que han hecho aquí. Que se han cargado a 76. 76. Que además han sido los... Me alegro que se hayan cargado buenos. O sea, a los... Eh... Eh... Ah... Jóvenes... No, jóvenes... Espartanos. No, espartanos periecos. Creo que son, ¿no? Sí, creo que son eso. Creo que se llaman así. Y estos han cargado a la mayoría de los espartanos periecos. Es más, se lo han cargado a todos, creo. Pero bueno, me da igual. Es un ejército de guarnición. Ya se recompondrá. Eh... Por otra parte. He preferido poner a ese ejército de... A esa unidad, ¿no? Eh... De periecos. Más que nada porque podrían resistir mucho más que los jóvenes espartanos. Y si los jóvenes espartanos luchan y se desmoralizan en menos tiempo... Pues sería... Sería peor todo, creo. Porque concentrarían más el ataque hacia mi general. Que por cierto, mi general se ha cargado a 50 y no está nada mal, ¿eh? Con lo poco que lo he usado, la verdad. La razón del temor es la ignorancia. La verdad es que es muy cierto, ¿eh? Séneca. Muy bien. Pues nada, fijaos. Aquí huye una pequeña unidad. Y eso me pasa por no acabar con ello. Aunque creo que acabé con todo. Pero bueno. Finalizamos y huyen. Ahí está. Adiós, breuco de mierder. Perfecto. ¡Wow! ¡Wow! Anzira, la nueva enemiga. Aunque no me ha llegado a atacar, ¿no? No me ha llegado a atacar. Un gran fallo. Un gran fallo porque creo que me ganaba, ¿eh? Vamos, creo que me ganaba, ¿no? Es que habéis visto el número de ejércitos. Una muerte noble. ¿De quién? ¿Pero de quién? Bueno, ya, ya se verá. Asentamiento bajo asedio. Vale. Ya, ya lo sé. Gracias. Los elegidos de Poseidón. Sí, señor. Vamos a verlo. Que están aquí al lado. Y capa 12. Una facción se une al enemigo. Pues vale. Sabotaje. ¿Dónde va a ser? Enseguidum. Muy bien. Y... ¡No! No, tío. Ireneo. Ireneo era la leche. Ireneo era la leche, tío. Fijaos todo lo que hizo. Bueno, da igual. No pasa nada. Espartanos reales. ¿A quién pillamos? ¿Cómo? ¿Lol? El deber llama. El orgullo de Agamenón. Me mola mucho el nombre. Que sería el nota este, ¿no? ¿O qué? Ah, no. Aquí. Vale. Menos 3 Geronte. Alexio. Y Enico. Alexio. Me mola Alexio. Alexio. Sí. Además son gemelos, ¿no? Alexio. Me mola. Pues ya está. Tenemos a Alexio. Qué pena, tío. Que haya muerto, ¿eh? Fijaos lo bueno que era. Ha entrenado estas unidades a saco paco. Pero bueno. Tendremos otras unidades que entrenar. Y a un nuevo héroe para sacar. Así que nada. Vamos a ver aquí qué pasa. Aquí estos están bastante heridos. Pero podemos mejorarlos un poquillo. ¿Con qué? Grandes tiradores. Más 4% a los disparos por minuto para todos los barcos de refuerzo. Está muy bien. Destructores. Más 4% a los disparos por minuto para los barcos con armamento pesado. Que también está muy bien. Porque ya sabéis que la recarga es mucho más lenta. Por lo cual creo que esta sería más interesante que este. Pero. Pero. Como este es mayor número de barcos. Pues entonces al final este es más interesante que este. Pero bueno. Y más 4 habilidades de ataque cuerpo a cuerpo para todos los barcos de asalto. No. Creo que me interesa. No. Bueno. No lo sé, tío. Voy a pillar los destructores porque me mola. Ya está. Por el simple hecho del nombre. Bien. Aquí me voy a seguir quedando tan tranquilo. Por aquí esto está ya mejorando mucho. Bueno. Más 3. Tampoco es algo que no flipemos. Rodas como va. Más 4. Vale. Y más que mejorará todavía. Aquí. Con más comida todavía. Además si cabe. Aquí cuesta 1400. Así que no me interesa del todo. Y aquí sí que me interesa. Aunque es más comida. Vamos a quitarla. Vamos a poner esta mejor. Y vamos a poner esta. Me mola más. Bien. Con eso. Creo que prácticamente ya está más o menos dentro que cabe. Y por otra parte. Que tendría que ser aquí. Cerca. Esto está en 7. Esto lo podríamos quitar en realidad. Y demás. Pero bueno. Se va a quedar como está. Tampoco tengo muchas ganas de toquetear más. Luego por aquí. A ver. Epidamnos. Por aquí. ¿Qué tal? Aquí podemos hacer más mejoras. Las cuales son interesantes también. Claro que sí. En del minio también. Está todo en 1. Así que son interesantes. Las mejoritas. Más 2000. Esto sería 2000 también. Y mejoraría. 4 de orden público. Y esto. 8. Al orden público. Y lo que teníamos ya es 4. O sea. Más 4. Y esto tenemos más 3. O sea. Aumentaría más 1. Este es muy interesante. Porque aumenta más 4. Al orden público. Por lo cual. Me veo casi obligado a hacerlo. Por otra parte. Por otra parte. También podemos mejorar este. Pero. En lo mismo. O sea. Tampoco mejora mucho. Y este. Podemos mejorarlo. Orden público. Pues no mejora mucho. No mejora mucho. Así que decididamente. Este va a ser. Ese va a ser. Bien. Por otra parte. Bueno. Bueno. Espérate. Aquí queda algo. Aquí queda algo. No, 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 no. Aquí queda algo importante. Esto creo que sería bastante importantillo. Y esto también. Bueno. Lo haremos en el siguiente turno. No pasa nada. Y aquí vamos a atacar ya a Antella. Espérate. Espérate. Cancelar movimiento. Vamos a tranquilizarnos un poco. Porque estamos un poco alterados. A ver. Reino Odrisio. Antella. Un ejército. Bla, bla, bla. Contra estos podremos. Supongo. Hombre. Los guerreros tracios. Lo bueno de los guerreros tracios. Es que tienen un ataque cuerpo a cuerpo bestial. Y el daño de armas también es muy grande. En cambio. La armadura es muy frágil. Y la moral. Bueno. La moral no. Y la defensa. Eso. La defensa cuerpo a cuerpo. Es muy baja. Por lo tanto. Está bien. Está bien. Podríamos ir contra ellos. Y luego tienen balista hacia. Pero bueno. Si son ellos los que me tienen que atacar. No sé si podrán moverla o no. Tengo caballería. Y unas cargas o algo. Podríamos ir a por ellos. Bueno. Y los peltastas no me molan mucho. Ya sabéis la manía que les tengo yo a los peltastas. ¿No? A partir de ya. Vale. Vamos a ir a por ellos. Declaramos la guerra. Uno nuevo. Da igual. Venga. Venga. Un poco de fluidez. Ahí está. Bueno. Bueno. Supuestamente perdemos. Y ahora que lo pienso. No es para menos. Porque es que yo nunca cuento. A las fuerzas de guarnición. Que fijaos lo que tiene aquí. Guerreros trácido. Bueno. Más. Arqueros. Que es lo que no me mola. Pero los guerreros creo que tenían poca armadura. Al menos estos. Creo. Y más cosita por aquí. Madre mía. Y más. Uf. Pues será una batalla bastante interesante. Si ellos nos atacan. Claro. Porque yo no voy a atacar a eso. Lógicamente. No iba a atacar. Ni siquiera con los refuerzos. Pues fíjate. Vale. Esto. Me quiero largar ya. Para ayudar. Aquí podríamos. ¿No? Me voy a largar ya. ¿Por qué no? Cero. Menos dos. No pasa nada. Es que. Es que. Quiero. Quiero. Quiero cargarmelos. Quiero cargarmelos a todos. Bien. Uy. ¿Esto qué pasa? ¿Qué está pasando aquí, señores? Menos cuatro. Bueno. Podemos. Encima estamos desgastados un poco. ¿Esto qué es lo que contiene? Bueno. Las lanceros orientales. Que tampoco nos interesan mucho. Aunque tienen bastante defensa cuerpo a cuerpo. Para su costo y demás. ¿No? Eh. Pero aún así. Parece que son caca. Y yo no tengo nada. Y yo no tengo nada. Yo solamente tengo seis. De los cuales cuatro podrían hacer frente a toda esa bestialidad. Pero. Tengo murallas. Y las murallas hacen milagro. Pero seguramente me están presionando así. Porque. Están pillando más escalas. Y eso ya no mola. Y si salgo de aquí con este ejército. Que además no llegaría. No llegaría. Por lo tanto no voy a salir. No voy a salir porque no llego. Pues nada. Habrá que aguantarse. Y aquí pues. Estamos bien ¿no? De momento estamos bien. Vale. Pues. Creo que lo vamos a dejar así tal cual. Aquí debería. Pillar alguna unidad o algo. Pero es que no tengo dinero tampoco. Uf. Espero. Espero que nadie me ataque ahora. En fin. Pasemos de turno. Finalicemos pues. Y vamos a ver que tal. Se da el próximo. O los próximos movimientos que vamos a ver. Fijaos. Es verdad. Se me ha olvidado la espía. Pero bueno. Ahí está. Y finalizamos por fin. Turno. Sabotaje. Como no. En serio. Estoy hasta los webs de esto tío. Anzira. Rendición. Inminente. O sea que vamos a tener que ir nosotros. A atacarle. Mierda. Desgaste encima. LOL. Incrementar rango. Vale. Pues vamos a incrementar rango de este héroe. Eso me mola. Bien. Ahora. Tendremos más movimiento. Aunque casi nada. Mierda. Casi nada de movimiento. En realidad. Pues no sé para qué lo mejoro. Pero bueno. Luego aquí están más cinco. Y aún así estamos. Estamos mal. Y esto no sé por qué no lo puedo eliminar. Esto sí lo puedo eliminar. Pero esto no. ¿Por qué? Porque es una ciudad costera. ¿No? Supongo. Vale. Voy a perder a Anzira. Voy a perder a Anzira. A no ser. Vale. Esta es mi estrategia. Estos se van a rendir en el próximo turno. Porque fijaos. Cero turno. En cuanto le dé a finalizar turno. Me habrán conquistado a Anzira. Y no vale la pena. Porque encima tenemos. Vale. Estamos muy desgastados. Como veis. Se nos están desgastando. Estamos en Anzira. ¿No? Se nos están desgastando. Así que. Mientras antes luchemos mejor. Tenía que haber luchado en el anterior turno. Pero no. No lo hice. Vamos a relutar. Una nueva fuerza. Dionisodoro. Madre mía. Con tu nombre no te pillo. Bitón. Me mola el nombre. Y Enico. Eh. Bitón. Bitón. Bitón está guay. Vale. Reunir ejército. Reclutar. Y. Podemos movernos. ¿No? No mejoro. ¿Ves? A ver. A ver. A ver. No mejoro. ¿Ves? Que no me puedo mover con el pringado. Me cago en 10. ¿Tú? ¿En serio? Yo no me puedo mover. Vale. Aquí tenemos un ejército para. Eh. Luchar contra Antella. Y no sé por qué esto me está dando bajadas de frames. Y. Y esto. Bueno. Se van a rendir dentro de poco. ¿No? Supongo. Turno hasta la rendición 7. Bueno. Pues de momento vamos a esperar. Tampoco hace falta. Lucharlo todavía. Por lo demás. Vale. Aquí en Nicomedia. Lo que podemos hacer. Bueno. En Sinope. Mejor dicho. Lo que podemos hacer es mejorar esto. Pero quiero verlo primero. A ver qué tal. Está el santuario de Posidón y demás. Y este es más 4. Y este es más 4 o menos 4. Vale. El mejor al final va a ser este. Porque va a ser el mayor. Así que venga. Vale. Pues vamos a mejorar finalmente Bosque Sagrado. Porque finalmente va a ser el mejor. Porque luego el más 4 se va a convertir en un más 8. Y en un menos 4 de alimentos. Así que creo que va a ser lo suyo. Bien. Por otra parte. Aquí a Anzira. No podremos llegar. Así que lo que he hecho yo con este. De reclutar a un general. Pues la he liado un poco. Bueno. Pues se va a dejar de todo como estaba. O sea. Aquí esto no lo van a conquistar seguro. Pesino. Pues he puesto a un general. Porque creía que se iba a poder desplazar hasta aquí. Pero como veis no llega. Así que. No sé si mantener a este general vivo o no. Yo creo que sería interesante. Para poder seguir avanzando por aquí. Pero es que es un gasto más. Y aquí tenemos a dos generales más. O sea. Es que no sé si hará falta o no. Bueno. De momento lo voy a mantener. Aunque son 200. Bueno. 184. Así que nada. Se va a quedar. Se va a quedar. Finalizamos. Bueno. Es más. Se va a mover aquí a Nicomedia. Supongo. Que además en un turno llega. Se irá a Nicomedia. Así que genial. Finalizamos turno pues. Así que venga. Vamos a la carga. Y esto está en más 5. Vale. Pues vámonos. Vámonos. Madre mía. Estado tela de pensativo en este turno. Uyuyuy. 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 Con Cappadocia. Madre mía. Con Cappadocia. Y madre mía. Con Cartago. Que se está aproximando a Roma. Madre mía. La población se rinde ya. En Ancira. ¿No? Pues bueno. Quería ver cómo se rendían. Y lo he visto. Podríamos haber presentado batalla. Sí. Pero bueno. Es lo que hay. Da igual. No tenía tampoco mucha gana. Así que va. Voy a pillar a esto. A los. Los. A Dalí de este. Ni qué. Muy bien. Como quieras llamarte. Y se van a ir tranquilos para acá. Se pondrá esto. Más uno. Genial. Pero ahora. Estos otros se van a tener que largar. Y eso no mola mucho. Pero bueno. Aún así. En dos turnos. Pues mejorará todo un poquito. Aunque esto también tiene. Cosas que empeoran. Pero bueno. De momento bien. Así que nada. Vamos a acercarnos hasta aquí. Esto está ahora en menos diez. Yo flipo. Habrá que quedarse. Habrá que quedarse durante un tiempo. Y ya. Ya iremos a por estos. Bien. Aquí. En sí. De qué pasa. Esto lo podemos mejorar. ¿Por qué no podemos mejorar esto? Vale. Por el dinero. Por el dinero. No podemos mejorarlo. Por el dinero. Vale. Finalmente. Creo que este tío. Se va a quedar un turno más. Pero ya está. No se va a quedar más tiempo. Luego. Este otro. Pues más que nada. Por el dinero. Es que no podemos mantenerlo. Y este ejército. Tan grande. Debería alargarse. Y. Y empezar a matar. Matar. Matar a mucha gente. Tantas cosas. Tantas cosas. Y esto. ¿Cómo está? Esto está en más tres. Y genial. Vale. Son muchas cosas. Pero bueno. Por el momento. El reino odricio. Está todavía aquí. En plan mal. Están. Bueno. Se están desgastando bastante. Supongo. Vamos a verlo. ¿No podemos verlo? ¿Lol? ¿Han huido? ¿Cómo es esto? Vale. Nosotros también nos estamos desgastando. Así que creo que lo mejor va a ser. Resolución automática ya. Antes de nada. Porque es que si no. Es que no. No merece la pena desgastarnos más. La verdad. Bien. Uno muerto. Conseguiremos dinerito. Genial. Y vámonos. 3.397. Perfecto. Encima. Experiencia. Muy bien. Vamos a mejorarlo. Y. 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 ¿Qué mejoramos? A ver. Madre mía. ¿Esto qué? Salvador heroico. Más 5%. No. Esto no. Esto tampoco. Tampoco. Más 5 a la riqueza de todo el comercio. No me interesa mucho. Más 3 a la moral. Tampoco. Tampoco. Pues nada. Nos quedamos con la riqueza. Porque no hay otra cosa más. Interesante. Luego aquí. Vamos a poner esta vez comandante. No sé por cambiar. Y estos otros. Que son un ejército mucho mejor. Es el que se va a ir para el otro lado. Vamos a ver los ejércitos. Fijaos. Y aquí tenemos este otro. Vale. Lógicamente. Como no soy tonto. Pues voy a llevar algunos. Para este otro ejército. Como por ejemplo. La caballería. La caballería. Ahí está. Son 3 unidades. A ver. ¿Cómo está este? Madre mía. Las hojas. Que vienen las hojas. Vale. Y no sé si reunir a más. A más peña. Podría dar una unidad más. ¿Por qué no? Sí. Voy a dar una más. Dos más. Perdón. Sí. Yo lo veo bien. ¿No? Aunque también tenemos bastante honderos. Ya te digo yo. Vale. Este se va a dejar. Bien. Con eso ya. Está bastante bien. Y estos tres. A ver. Y estos se van a mover hasta. Hasta aquí no pueden. Pero hasta aquí tampoco pueden. Bueno. Pues hasta ahí. Se quedan. Y estos pues se quedan ahí tan tranquilos. Tenemos 100. Menos 50 prácticamente. Nos quedaremos en 50 positivo. Bien. Esto lo mejoramos. Esto lo mejoramos. Y esto también. Esto que es lo que es. Menos 2 al orden público. Esto no mola. Así que esto directamente. Convertir o desmantelar. Desmantelar. Esto que es. Orden público. Esto que es. Orden público. Y esto es comida. Pero menos orden público. Vale. Esto también vamos a quitarlo. Vamos a desmantelar. Coste no. Desmantelar. Perfecto. Pues ya está. Genial. Siguiente turno. Tenemos que mejorar eso. Tenemos 3000. Está bastante bien. ¿No? Y 1000. Vale. 4000. Luego. Estos tíos se tienen que empezar a mover ya. Pero no podemos. Porque necesitamos. Creía que esto iba a mejorar. Con la muerte del héroe. ¿No? Pero bueno. En fin. Es lo que hay. Esto no podemos mejorarlo todavía. Y esto ya podemos expandir. Os dije que algún día. Podríamos expandir. Y al final. Hemos podido. Vamos a mejorar esto. Y en 2 turnos. Ya podremos empezar a salir. O en unos 5 turnos. Calculo yo. Bien. Por otro lado. Estos tíos tienen que empezar a salir también. Estos que son. Oplitas perieco. Que tampoco están mal. Pero. Podrían ser mejores. Pero no podemos. ¿No? Uh. Sí que podemos. Sí que podemos. Sí señor. Sí señor. Uh. Y también tenemos peltastas perieco. Los peltastas son interesantes. 83. Y los arqueros son más. 64. Arqueros idiotas. Digo ilotas. Como veis. Tienen bastante daño de proyectil. Y este también. Pero lógicamente. Prefiero a los arqueros. Ya que tienen mucho. Mucha más munición. Vale. Eso. Que he visto 6 sin querer. Vale. Pues. Voy a pillar ya. Lo que viene siendo arqueros. 4 unidades. Creo que estará genial. Y también me gustaría. Eh. Empezar ya. Es que se me va a agotar el dinero. Eh. Pero me da igual. Vamos a pillar también piqueros. Y ya está. Es que no puede más. Bueno. De momento. Esto se va a quedar así. ¿Cuánto cuesta? 64 cuesta. Y estos cuánto cuestan? 64 también. Vale. Vale. Pues vamos a quitar esto. Y vamos a colocar. Eh. Estos. Arqueros. Podríamos poner 5 unidades. Chaval. Ahí a lo loco. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí. De sobrados. De sobrados. Bien. Por otra parte. Perdonad. Por otra parte. Pulpudeva. Menos LOL. Vale. Pues hay que tener mucho cuidado con esto. Porque fijaos como está perdiendo la moral y todo. Vamos a llevar aquí a... Uy. Esto está en menos 1. Vale. Aquí hay que tener bastante cuidadete, eh. Con todo. Finalmente. Vale. Vamos a aguantar un turno más. Vamos a aguantar un turno más. Como sea posible. Ostras, chaval. Esto se está... Se está yendo, eh. Se nos está yendo fuera de control. Amigo. Vale, 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 vale. Ya está. Ya está. Perdonadme. Esto está todo en menos 49 por culpa de esto. Lógicamente. Claro que sí. Claro que sí, hombre. Pues estoy por estos que están al 60. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Menos 4. Bueno, que se quede en menos 4. Me da igual. Ya está, vale. Hecho. Una cosa menos. Luego, estos otros. Estos no nos podemos largar. Me cago en panini. Y estos tampoco nos podemos largar. Menos 41. Esto está cada vez peor, eh. Esto está cada vez peor. Cada vez peor y con menos dinero. Vale, necesitamos más dinero. Por lo tanto, pim pam. Ya está. Es que es lo que hay. Si no atacamos... Si no atacamos... Es que nos vamos a... Es que no. Es que tenemos que atacar por... O sea, tenemos que atacar porque sí. Es que si no, no nos queda otra. Toma ya, chaval. A morir. Sí, señor. Me encantan estas animaciones. Bien. Pillamos Tinerito. Tinerito que son 1300 poco. Bastante poquito. Pero esto está en menos 45. Y esto está en menos 23. ¿Y por qué? Si es de Iconio, pertenece a otra región. Yo flipo, tío. Yo flipo. Menos 23. Vale. A ver. Esto que es lo que es. Más tal tal. Crecimiento por turno. Y nos costaría... Coste de reparación. Vale. Pero es que además no podemos hacer otra cosa. Esto. Orden público. Tal tal. Este es el santuario. Esto está bien. Pero estaría mucho mejor... Otro tipo de santuario. Pero bueno. Vamos a arreglarlo de todas formas. Que cuesta. Cuesta bastante. Pero bueno. Es necesario. Y esto. Menos 6 a orden público. Uuuh. Esto. Esto nada. Esto se elimina. Perfecto. Esto mejorará bastante. Y luego tendremos que ir a por esto. Pero no podemos. Porque es demasiado pronto. Vale. Uf. Esto está en menos 1. Y el general este debería llegar aquí. Pero no puede llegar. Así que nada. Chaval. Cada vez está esto peor. Madre mía. Pero bueno. Vamos a finalizar turno. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Y ojo. Odessa nos ataca o qué. No nos ataca. Sino que es un espía o algo. Toma. Muerto el espía. Sí señor. Ojo con Anzira. Ojo con Anzira y Sumatra. ¿A quién? ¿Qué está atacando Anzira? A Cappadocia. No. No. Perdón. Anzira. Anzira no. Anzira era la ciudad. Es Cappadocia. ¿Y a qué está atacando? A ver. No nos gana ni queriendo. O sea. A ver qué tienes. Pero no nos ganas. Tenemos muralla. No tenemos muralla. Pero no nos ganas. O sea. Es porquería. Realmente. Esto. Nah. Esto es porquería. Y este simbolito. Armadura de nivel 2. ¿Y eso? ¿Lol? ¿Y eso? Bueno. Pues vamos a lucharlo. Y vamos a dejarlo aquí. No. 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 No puedo dejarlo aquí. Porque llevo ya 50 minutos. Y esta lucha va a ser larga. Y va a durar el vídeo más de. Más de 4 gigas. ¿No? Así que no puede ser. Voy a dejarlo aquí. Espero como siempre que os haya gustado. En el próximo capítulo habrá una gran batalla. La cual creo que ganaremos. A lo mejor con algo de trabajo. No. No. Ni con algo de trabajo. Ni nada. O sea. Los lanceros estos no tienen nada que hacer con los espartanos. Y luego honderos disparando. Además no tienen. Bueno. Armaduras no tienen tampoco muchas. En fin. Como siempre. Espero que os haya gustado. Y en el próximo capítulo tendremos una gran batalla. Contra este nuevo enemigo. Que ya se nos acercaba desde hace algún capitulillo. Que es Capadocia. Así que nada. Hasta más ver. Adiós. Adiós.